Y este video llega gracias a JuegaEnLínea.com, disfruta la pasión de ganar. ¡Hola gente! Bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compárate con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante. Y sin más, arranquemos con este video. Señoras y señoras, hay muchísimas novedades que contar, así que vamos directamente. Este fin de semana arranca la fase 2 de la Liga Pro, empieza una nueva ilusión para todos los equipos ecuatorianos buscando forzar una final o a ver si es que el MLE puede lograr ser campeón directo. Así que arrancamos con muy buenos partidos, la primera fecha de la segunda etapa en la Liga Pro 2021. Aucas vs Muchugrune que ya se está jugando en este momento, cuando estoy grabando el video, van 0 a 0. Después, el día de mañana, 15 horas, Olmedo vs Universidad Católica, Macará vs Guayaquil City, 17 horas 30, y Deportivo Cuenca vs Emerec, 20 horas. El día domingo tenemos Independiente del Valle vs Orense, 14 horas, 9 de Octubre vs Liga de Quito, 16 horas 30, y Barcelona vs Manta, 19 horas. Para finalizar la fecha, el día lunes, 19 horas, Delfín vs Técnico Universitario. Así que estos son los partidos para este fin de semana en el arranque de la segunda etapa de la Liga Pro. Así que aquí abro debate en los comentarios. Te pregunto, ¿será que hay final o que MLE queda campeón directamente? Te estoy leyendo acá abajo, tu comentario es muy importante para mí. Hablemos de José Quintero, porque salió a hablar después de toda la polémica que pasó con el puñetazo que le dio a un hincha cuando salió del estadio en ese compromiso vs Técnico Universitario. Esto es lo que dijo. Terminó el partido y nuevamente le escucho insultar a mi madre. Eso me dolió mucho y reaccioné mal. No me arrepiento de nada. Me he caracterizado por ser una persona alegre y tranquila, pero este tipo de insultos no viene al caso. Esos no son hinchas, son unos patanes. Pedir disculpas a los hinchas si se sintieron mal por mi reacción, pero no se siente bien que te insulten a la madre desde mi llegada. Al verdadero hincha sabe que el choclo es una persona tranquila que le gusta sonreír, que sigan confiando en nosotros. No lo toqué, fue mi reacción, nada más. La gente de Liga se está encargando de eso. Se debería de poner más seguridad en los estadios. Nos merecemos respeto los jugadores y los aficionados. Son las declaraciones de El Choclo Quinteros, que salió a dar la cara, salió a hablar después de todo ese gran problema que se armó. ¿Qué piensas de todo esto? En los comentarios te estaré leyendo. ¡Tin Angulo en la órbita de un grande de Chile! Liga Deportiva Universitaria de Quito desea contar con los servicios de José Angulo. Sin embargo, no está todo resuelto. Y aún empiezan a haber más también candidatos. El mismo Esteban Paz habló que han charlado con su representante, pero nada está definido. Y también se pudo conocer que Colo Colo de Chile está interesado en El Tin Angulo. El profesor Gustavo Quinteros aclaró que es una opción, pero que también están analizando otros nombres. Así que señores y señoras, Liga y Colo Colo están interesados en el gran delantero ecuatoriano José El Tin Angulo. ¿Dónde te gustaría verlo a José El Tin Angulo? ¿Será en Liga, será en Colo Colo o que se quede en el Manta? Veamos qué depara su futuro que sea lo mejor para el muy buen delantero José El Tin Angulo. Ecuatorianos por el exterior. Y es que es ya oficial Jaime Ayobí, nuevo refuerzo de Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata ha oficializado la contratación de Jaime Ayobí como su nuevo delantero. El delantero ha consumado su incorporación con un contrato firmado por una temporada, es decir, hasta finales de junio del 2022. La Yoya había esperado un par de días para definir su destino, donde parecía que Godoy Cruz iba a hacer el esfuerzo para volverlo a contratar. Será su tercera experiencia en el suelo argentino tras dos pasos previos por el Tomba. Así que señores y señoras, ¿qué les parece toda esta novedad? Ya se hizo oficial, algo que les contamos acá en Equasport, pero ahora ya confirmado al 100% es que Estudiantes de la Plata oficializa a la Yoya Ayobí. Muy buena temporada en el Olmedo en este año. Ahora esperemos que haga de igual manera una muy buena temporada con Estudiantes de la Plata. Llega un muy buen equipo de Argentina. Suerte para la Yoya Jaime Ayobí. Ángel Mena anuncia su renovación con el León. El Club León volvió a usar su creatividad en redes sociales, pero no para anunciar algún refuerzo, sino para dar a conocer la renovación de una de sus máximas figuras del actual plantel, el ecuatoriano Angelito Mena. La fiera hizo uso de la tecnología para comunicarles a los aficionados que Mena, quien llegó al club para el clausura 2019, seguirá portando la camiseta esmeralda. En el torneo Grita México 2021, que está por comenzar. Y hasta verano del 2023, de acuerdo con la información de Israel Romo. Así que señores y señoras, ojo con esta novedad. Ángel Mena se queda en el León. Todo apunta que renovó por tres años más. Es una de sus principales figuras. Por ahí se vinculó con equipos de Europa. El Huesca, España para ser exactos. Con el América en un posible intercambio. Renato Ibarra Ángel Mena. Y hasta con Tigres. Lo que sí es que renovó con el León, se queda Ángel Mena. Y ojalá que sea una muy buena temporada del gran ecuatoriano, del ángel del gol, de Angelito Mena. Orlando City sigue en la lucha por el liderato con otra victoria en la MLS. Por la vigésima quinta jornada de la MLS, el Orlando City recibió al Philadelphia Union en el estadio Exploria Stadium. El equipo de la Florida es uno de los líderes de la Conferencia del Este. Y está al borde de la clasificación a la fase final del torneo. Sin Jackson Méndez por lesión, Orlando pudo imponerse a su rival gracias a las anotaciones de Mitchell al minuto 10, Perea al 59 y de la visita Cacper al minuto 68. Alexander Alvarado fue suplente, pero ingresó en el segundo tiempo, más precisamente en el minuto 83, en lugar de Nani. El próximo partido será ante el New York City. Así que, señores y señoras, sigue encaminado muy bien el Orlando City. Sigue ganando ahora con la participación del ecuatoriano Alexander Alvarado. Lamentablemente, Jackson Méndez en el último compromiso salió lesionado. Y parece que es un tema un poco complicado lo de Jackson. Así que esto también es una noticia que no hemos informado en el canal, pero que acá te comentamos. Es una lección muy complicada, grave incluso se podría decir, porque lo estaría alejando de varios partidos del terreno de juego. Después de su tremenda Copa América, una pena que se lesione de esta manera. No hay nada que hacer. Pronta recuperación para Jackson Méndez, un increíble jugador, pero que bien que también Alexander Alvarado siga teniendo minutitos en el Orlando City. Suerte para los ecuatorianos. Novoa anotó un gol y metió dos asistencias. El Xochitl hizo su debut absoluto en torneos europeos, jugando en la naciente UEFA Conferencia League. Y la experimentada estrella del equipo, Cristian Elzar Novoa, tuvo una deslumbrante actuación, el cual su equipo vapuleó con un 3-0 al Quesia. El Sar aportó con un gol y también con dos asistencias. Por ende, participó en todas las anotaciones de su club. Simplemente fenomenal. Es que en el Xochitl es un ídolo. Es que realmente es un ídolo. Cristian Novoa. Gol, dos asistencias. El equipo ganó 3-0. Es decir, en los tres goles tuvo participación el ecuatoriano. Simplemente fantástico. Ángelo Preción. Y esta noticia llega gracias a nuestros amigos de JuegaEnLínea.com. Disfruta la pasión de ganar. Muchos me preguntan, ¿Cómo meterse en este mundo de las apuestas deportivas? Acá te traigo la mejor opción. JuegaEnLínea.com, un sitio 100% seguro donde ustedes podrán hacer sus apuestas, apoyar a sus equipos favoritos. Regístrate. Es muy fácil y completamente gratis. Adicional, si te registras con el código EQUASPORTS, todo en mayúscula, reclama un freebet de 10 dólares para que juegues en deportes o apoyes a tu equipo favorito. Así que, ¿qué estás esperando? No lo dudes más. JuegaEnLínea tu mejor opción. Link en la descripción y en el primer comentario. El Manchester United recordó a Luis Antonio Valencia en la presentación de Jadon Sancho. El Manchester United acaba de hacer oficial el primer gran pelotazo del mercado de fichajes al anunciar la contratación de Jadon Sancho desde el Borussia Dortmund. La cuenta oficial del conjunto inglés recordó al exfutbolista ecuatoriano Antonio Valencia al comparar al tricolor con el nuevo atacante de los Red Devils ya que Sancho utilizará el mismo número que cargaba el tren amazónico. Y esto es lo que publicaron en sus cuentas oficiales 25, Antonio Valencia y ahora mismo Jadon Sancho. Sin palabras, señores y señoras, fantástico todo esto. Muy bien, muy bien. Que le vaya de lo mejor al equipo del Manchester United que lo siguen recordando con mucho cariño al gran ecuatoriano Luis Antonio Valencia. Y eso en cuanto a las novedades del día de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión los quiero como no tienen idea un enorme saludo y un gran abrazo ¡Hasta luego!